Buenas tardes, adelante por favor. ¿Cómo le va Toto? Estamos con Julio César Valdivieso, el candidato de la gente dentro de todas las encuestas que se está realizando. Julio, para Deporte Total, gracias por tu tiempo. Un gran saludo a todo el país y dispuesto a responder todas las inquietudes que tenga. El hecho de que la gente anuncie o quiera que Julio César Valdivieso sea técnico de la selección, ¿cómo te deja? Feliz, contento de ser reconocido en mi país, por mi gente y obviamente que un técnico nacional sea tomado en cuenta es importante. Creo para todos los bolivianos y obviamente para mí en especial, muy contento y muy feliz, de verdad. Julio, lo está escuchando Julio César Valdivieso acá en la concentración. Julio, ¿cómo se maneja la posibilidad de hacer una dupla en conjunto con Javier Ascargorta? ¿Cómo ve este tema? Y se lo menciona Julio César Valdivieso como uno de los candidatos. ¿Cómo advierte? ¿Le gustaría, no le gustaría? ¿Se sentiría cómodo? ¿Lo aceptaría si fuera el caso que le propongan? Al principio, a mí me gustaría ser técnico, ¿no? Creo que en su momento fue Ervin Sánchez, fue Gustavo Quinteros. Y reconozco y tengo un gran cariño por el profe Ascargorta. Si se trata de compartir la dirigencia y obviamente trabajar de la misma manera y tener ambos la responsabilidad de dirigir la selección, no tendría ningún problema. Pero el hecho de ser ayudante de campo, la verdad que no me seduce la idea porque creo que, como nunca, doctor, tengo el apoyo de todo el país, que eso es importante. Y bueno, ojalá que los dirigentes puedan tomar la mejor decisión, sea Valdivieso, sea el profe Ascargorta, sea Eduardo Villegas, sea Mauricio Soria, el que sea. Que sea en beneficio del fútbol nacional, que es lo más importante. Qué bueno, Julio. Una visión muy clara. Hoy, la vuelta con Vilserman. ¿Cómo está Aurora para el partido de esta noche que transmite la Red ATV? Bien, bien. Estoy muy, muy feliz con los leones que tengo acá. Estamos concentrados esta noche. He conversado con los señores jugadores, tienen mucha motivación. También sabemos que al frente tenemos un gran rival, que tiene una gran hinchada, un gran cuerpo técnico, una dirigencia que está invirtiendo mucho dinero. Por lo tanto, vamos a jugar ante un gran equipo, pero aprendí en la vida que solamente hay que tenerle miedo a Dios. Por lo tanto, vamos a enfrentar a Vilserman de la misma manera como lo hemos hecho el pasado fin de semana. Julio Los Leones de Julio Valdivieso esta noche en la cancha. Un abrazo, suerte por el trabajo. Como siempre, un hombre positivo en el fútbol. Julio Valdivieso levanta muertos, le dicen muchos, es capaz de armar lo que está desarmado. Y lo ha demostrado con Aurora. Un abrazo, Julio. Muchísimas gracias, doctor. Y una vez más, gracias al país por el apoyo. Gracias.